Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición Miraniega del programa Me Importas Tú? Esperemos que vayan disfrutando de este mes de agosto. Hoy nuestra mirada nos lleva al Congreso de los Diputados, debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Hoy el ministro Montoro ha anunciado la creación de miles de puestos de trabajo para el próximo año en nuestro país. Precisamente sobre la actualidad económica, desarrollo económico, vamos a conversar a lo largo de este programa con el vicepresidente del Gobierno y consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. Con él, por supuesto, que analizaremos los diferentes proyectos más destacados del Gobierno de nuestra comunidad y cuestiones políticas también del cuatriportito del denominado Cambio en Navarra. Será nuestra primera entrevista, enseguida charlaremos, como decimos, con el vicepresidente Manu Ayerdi. Además, vamos a viajar y nos vamos de fiestas y en este caso nos vamos a desplazar hasta Mendavia. Ayer celebraban el Día del Patrón de esta localidad con una procesión marcada por la devoción y la alegría. Nuestra compañera María Sisniega nos ha preparado un reportaje sobre estos compases festivos en Mendavia, en esta localidad que sigue vestida de blanco y rojo. Y además, seguimos en clave festiva en compás flamenco. Ayer, la desgarradora voz de Carmen Linares, la cantadora jienense, llenó e hizo levantar al público en el Palacio de Congresos de Auditorio Baluarte. Se llenó de flamenco con el ritmo, como decimos, impuesto por la cantadora Carmen Linares, acompañada por músicos muy destacados en el panorama internacional, como Jorge Pardo, Tino Di Giraldo y Carles Benavend. Todo esto y mucho más a partir de ahora en nuestro programa. Si comienza hoy, ¿me importas tú? Hablamos. Les decía que hablábamos hoy de economía para comenzar el programa de desarrollo de nuestra comunidad y les presentamos a Manu Ayerdi. Él es el vicepresidente de desarrollo económico. Es Donostiarra, nacido en 1967. Estudió ciencias empresariales en la Universidad de Deusto. Trabajó como directivo principalmente en la constructora Ariane. Además, ha sido el portavoz en la última legislatura de Ngueroa Abay. Si les contamos algo más de su currículum, diremos que es bilingüe, habla perfectamente castellano y euskera y también habla inglés, francés, algo de chino, mandarín. Eso es lo que más nos sorprende, ¿verdad? Y algo de alemán. Está casado y es padre de familia numerosa. Tiene cuatro hijos. Manu Ayerdi, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, un placer. Gracias por acompañarnos. Decía que nos llamaba la atención un poquito más lo de los conocimientos que usted tiene del chino mandarín porque le tocó trabajar en este país, ¿no? En el continente asiático. Así es, así es. Estuve cinco o seis años viajando mucho allí. De media, unos cien días por año allá, que ya es estar, que ya es estar muchos viajes y la verdad es que sí, tuve ocasión de estudiar chino aquí y practicarlo muchísimo allí. Con lo cual, sí, llegué más o menos a hablar, a manejarme y a defenderme, sí. Sí, señora Ayerdi, ¿cómo ve ahora mismo este momento de crisis o de debilidad financiera en China? Pues con preocupación, ¿no? Yo creo que estamos en este momento tratando de identificar qué es lo que está pasando. Yo creo que todavía es pronto para conocer el alcance, la profundidad y los posibles impactos de estas noticias que nos están golpeando estos días y desde luego desde el gobierno lo estamos siguiendo con inquietud, más además y con preocupación. Más en una época tan importante como esta en la que estamos preparando los datos gordos para elaborar los presupuestos del año que viene, en concreto las previsiones macroeconómicas y demás, con lo cual, pues sí, sí, lo estamos siguiendo desde luego con atención. Supongo que también con cierta preocupación por esas empresas que tienen intereses en China, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Es verdad que el volumen de intercambios comerciales entre Navarra y China es verdad que no es muy elevado. La balanza comercial, creo, Navarra-China, China-Navarra, creo que compensa bastante bien, pero es chiquita, no es relevante. Yo creo que mucho más preocupado seguramente por el impacto gordo que puede tener una crisis profunda de China en el escenario macro, ¿no? Pero insisto, yo quiero ser prudente, quiero ser también tranquilo, ¿no? Yo creo que tenemos de momento unas previsiones razonablemente positivas para el año que viene y lo que toca es estar hoy pues atentos y vigilantes, ¿no? A los próximos días a ver cómo va decantando esta situación. Sí, vamos a ver cómo evoluciona. Hoy nos fijábamos en el comienzo del programa en el Congreso de los Diputados. Hoy triste noticia el fallecimiento a los 67 años de un político de renombre. Se ha guardado un momento de silencio por Chiqui Venegas, que ha fallecido tras una larga enfermedad. Supongo, señora Yerdi, que se suma a esas condolencias, ¿verdad? Por supuesto, como no. Y además, cuando muere una persona tan joven, ¿no? Porque yo creo que hoy por hoy 67 años no deja de ser una edad joven y además, tras muchos años de larga enfermedad, pues yo creo que el pesar todavía, si cabe, es más doble. Desde aquí, desde luego, un abrazo y un recuerdo también a su trayectoria, ¿no? ¿Cómo lleva usted su labor al frente de la vicepresidencia del Gobierno de Navarra? Bueno... Ha tenido ocasión para descansar algunos días. ¿Qué está siendo quizá lo más difícil desde la toma de posesión del cargo? Bueno, yo creo que se están acumulando muchas cosas, como era previsible, por otra parte, ¿no? Es verdad que he podido coger cinco días de una semana de vacaciones. Creo que sinceramente lo necesitaba, me ha venido muy bien. Yo creo que como a cualquiera, todos necesitamos descansar. Y también en casa, pues mi mujer y el chaval pequeño lo necesitaban y la verdad es que nos ha venido bien. En cuanto al trabajo, bueno, pues están agolpando muchas cosas. Por un lado, el recibir muchísima información en detalle, digamos, de lo que es la actividad que a mí me toca. Estoy recibiendo muchos informes, muchos informes que uno trata de leer, pero que quizás no llega a leerlos en la profundidad, porque no tiene tiempo. Uno también tiene que dedicar tiempo a crear sus propios equipos, sus propias personas de confianza, conocer los protocolos, funcionamientos y demás. Y también es verdad que, bueno, pues que hay urgencias que van aterrizando encima de la mesa y que urge analizarlas con rapidez y urge también tomar posición. Y por otra parte, el gobierno como colectivo, como equipo, pues también tiene su dinámica. También requiere sus tiempos y sus trabajos. La creación de empleo de calidad fue uno de los ejes principales de su discurso, prácticamente nada más tomar cargo o posición en su cargo. Empleo de calidad, vamos a concretar un poquito más. ¿Cómo pretende generar más puestos de trabajo en Navarra? Si miramos el mapa del Paro, La Ribera, Sangüesa, Estella, son lugares preocupantes a este nivel. También la zona de Sacana ha sido una zona álgida económicamente y ha disminuido en capacidad económica en los últimos años. ¿Qué políticas de empleo trae al gobierno? Bueno, es verdad que cuando hablamos de empleo se suele tender más a mirar el dato que la calidad, más la cantidad que la calidad. Y sin ninguna duda, la cantidad también es importante. Esto es cierto, pero nosotros sí que hemos querido poner ese plus de que además de la cantidad, que insisto, nos parece relevante, pues profundizar también un poco en la calidad. Cuando hablamos de calidad, bueno, pues también conviene señalar a qué nos estamos refiriendo. Yo creo que seguramente el paradigma o el elemento más relevante cuando hablamos de calidad seguramente es la retribución. Pero junto con la retribución puede haber también cuestiones importantes como la seguridad en el trabajo, entendida tanto desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales como desde el punto de vista de la estabilidad en el trabajo o las condiciones de trabajo. Entonces hay muchas cosas que hacer. En el acuerdo programático es verdad que tenemos tres o cuatro medidas más o menos concretas, pero yo diría que quizás lo más gordo sobre todo es seguir profundizando en un modelo de crecimiento económico que esté basado en un empleo de alto valor añadido. ¿Eso qué significa? Seguir dando peso a la industria, seguir defendiendo la importancia de la industria en el PIB navarro. Es verdad que la industria ya tiene un peso razonablemente importante en el PIB de Navarra, pero a nosotros nos parece que eso lo debemos forzar e incluso lo debemos tratar de mejorar. Por otra parte también, el que vayamos teniendo cada vez más empresas relevantes y de un tamaño importante con centros de decisión en Navarra, nos parece también otra vía para ir avanzando en ese camino y también todo lo que sea contribuir a una cultura nueva en las empresas en las cuales vayamos dejando ese concepto yo creo que antiguo de que la empresa es un campo de batalla entre empresarios que solo buscan su beneficio y trabajadores que solo buscan defender sus intereses. Yo creo que todo lo que sea avanzar en una cultura nueva, que yo creo que ya va poco a poco calando, pero que conviene potenciar, que es que la empresa es un proyecto en común, que interesa a todas las partes que vaya bien, tanto al empresario, a los directivos como a los trabajadores, todo lo que sea fomentar por lo tanto participación y transparencia en las empresas, todo lo que sea también fomentar mecanismos de participación en los resultados generados, en los excedentes generados, también nos parece que contribuirá a ese empleo de calidad. Sobra decir que evidentemente políticas de I más D más I, políticas de formación, políticas de internacionalización, en fin, políticas también de mejora en el acceso a la financiación y de incorporación de inversiones desde fuera atractivas, pues también irán en el paquete. Y los funcionarios en el punto de mira. Hoy también el ministro Cristóbal Montoro ha asegurado que se va a devolver esa paga extra a los funcionarios. ¿Aquí se va a subir el sueldo los funcionarios? Bueno, nosotros lo que hemos señalado es, ahí hay dos cuestiones. Por un lado está la devolución en este año, creo que es de un segundo cuarto de la famosa paga atrasada, ya se pagó uno en marzo y ahí tenemos en el horizonte en diciembre de este año la devolución de otra parte. Hemos dicho por activa y por pasiva que desde luego la voluntad de este gobierno es que ese pago se realice y lo tenemos entre nuestras absolutas prioridades, que esto sea así. El otro día también yo comparecí en rueda de prensa junto con la presidenta y el vicepresidente La Parra para dar una foto de cómo estaban las cuentas de la comunidad en lo que nos había tocado y ya señalamos un poco el dibujo de cómo estaban. Y de cara al año que viene, esa posible subida del 1% que el gobierno del PP ha anunciado para el Estado, hombre, pues nosotros desde luego entendemos que sí, que debemos estar en ese camino. También lo hemos dejado un poco a la espera de tener los números gordos del presupuesto del año que viene, pero desde luego la vocación política, la intención desde luego es que esto se incluya y que se abone y que ese incremento pues tenga lugar el año que viene. Sí, subirán los impuestos. Usted decía recientemente en una entrevista que no van a crujir a impuestos a los ciudadanos navarros. ¿Hasta qué punto podemos pensar en la posibilidad de que suban los impuestos sin que se nos cruja? Porque en el Estado no se van a subir, sino que van a bajar. Sí, bueno, en el Estado a veces dicen unas cosas, hacen otras, en fin, sí. Dice el gobierno, ¿no? Sí, sí, efectivamente, yo creo que veremos. Bueno, nosotros lo que hemos dicho por activa y por pasiva es que huimos de ese debate según el cual los impuestos parece que son un fin en sí mismo, huimos de ese concepto por el cual la premisa es hay que tener los menores impuestos del mundo mundial, en este caso del Estado. Nosotros nos parece que hay que recordar a la ciudadanía, la ciudadanía lo sabe bien, que los impuestos no son un fin en sí mismo, son un medio para hacer cosas, ¿no? Esa recaudación impositiva a la que contribuimos todos es la que nos permite luego tener fondos, bien para reactivar la economía, bien también para garantizar los servicios públicos y desde luego para luchar contra la pobreza y la exclusión. Eso no nos lo podemos olvidar. Entonces, nosotros a partir de ahí... Claro, pero subir impuestos nunca es muy popular, ¿no? Para un gobierno. Nunca es muy popular, es verdad, ¿no? Esto es así, pero nosotros lo que no nos podemos olvidar es de que los impuestos son un medio para hacer cosas. Nosotros queremos hacer cosas, queremos luchar contra la pobreza y la exclusión y queremos también generar empleo de calidad y para eso necesitamos tener unos recursos, ¿no? También somos conscientes de que esto no es una isla y somos conscientes de que no podemos desarrollar un sistema fiscal que se separe de lo que tenemos en nuestro entorno sustancialmente. Esto lo tenemos absolutamente claro. Entonces, yo lo que he dicho por activa y por pasiva es que nosotros sí que plantearemos una reforma fiscal. Es nuestro planteamiento ahora, en el otoño, que lo haremos. Que esa reforma fiscal será consciente de lo que hay cerca, será comparable, será homologable con lo que hay fuera, va a ser algo razonable y a partir de ahí lo que sí haremos es profundizar un poco también en cómo repartir los esfuerzos, ¿no? Cómo vamos a repartir. Entonces, seguramente en el planteamiento que hagamos habrá personas que puedan salir algo beneficiadas y habrá personas a las que igual se les pida un poquito más. ¿A quienes más tienen? Un poquito, evidentemente a quienes más ganan y a quienes más tienen, ¿no? Fíjese, estamos hablando de una reforma fiscal, si tomamos precedentes que hemos manejado en el pasado, para que ustedes se hagan una idea, si estamos hablando de una recaudación de 3.000, 3.100 millones de impuestos, estamos hablando de una reforma fiscal que pueda generar unos ingresos adicionales, los que se perdieron o los que se van a perder por la reforma aprobada recientemente en la última legislatura por UPEN y PSN, de aproximadamente unos 100 millones de euros, estamos hablando de tratar de recuperarlos, ¿no? Porque con 100 millones de euros sobre 3.100, que como se ve no es tanto en el porcentaje, sin embargo con 100 millones se pueden hacer muchas cosas. Quieren hacer cosas, como nos ha dicho usted, señora Yerdi. Vamos a hablar de algunos proyectos. Tren de alta velocidad es uno de los, bueno, pues quizá caballos de batalla podríamos decir del cuatripartito. Hay diferentes posturas en torno al impulso o la paralización de este tren de altas prestaciones, antiguo tren de alta velocidad. Hay grupos que conforman el gobierno que están en desacuerdo con el tren de alta velocidad. ¿Hay que seguir adelante con este proyecto o se va a reclamar su paralización? ¿Qué postura tienen? Sí, nosotros en el acuerdo programático, esta materia fue una materia de acuerdo, no fue una materia que se apartara y que se dejara para luego, ¿no? Es decir, esto a mí me parece un mensaje importante, porque es verdad que se está trasladando esa sensación de que dentro del cuatripartito hay posiciones muy diferentes y sin embargo en el acuerdo, en el acuerdo programático... Sí, es que el Río Mindú pidió la paralización. No, pero en el acuerdo este tema fue absoluta materia de acuerdo y cualquiera que se lea el acuerdo verá que hay cuatro párrafos y los cuatro párrafos están acordados, ¿no? Hay un primer párrafo, yo creo que importante, en el que lo que se viene a decir es más el mensaje a medio y largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje a medio y largo plazo? Que Navarra no puede quedarse fuera del corredor atlántico-mediterráneo, esto lo decimos los cuatro grupos del cuatripartito y también decimos los cuatro grupos del cuatripartito, también decimos, y el gobierno así lo siente también, que Navarra sí que tiene que tener un sistema ferroviario mirando al medio y largo plazo, un sistema ferroviario primero, que atienda mercancías, segundo, que atienda bien pasajeros tanto en cercanías como en media distancia y tercero, un sistema ferroviario que sea comparable y homologable con los estándares internacionales, es decir, tanto en ancho como en términos de velocidad. ¿Y esto discrepa de la idea que tiene el Estado, que es quien paga la hora? Bueno, es que el Estado veremos, yo lo que quiero recordar es que hay elecciones generales enseguida, veremos cuál es el nuevo gobierno del Estado, el propio gobierno del señor Rajoy en esta legislatura que está terminando también ha ido adoptando posiciones y ha ido fijando sus matices y sus opiniones en esta cuestión, con lo cual yo creo que tanto si gobierna el PP en el futuro como si hubiera un gobierno distinto en Madrid, desde luego tendremos que ver lo que opina el gobierno estatal, porque como usted bien señalaba, al final es quien paga la infraestructura, con lo cual mucha labor yo creo que de consenso en Navarra, consensuar cuál es ese sistema ferroviario compatible con estándares internacionales, es decir, qué velocidad es homologable, qué capacidad necesitamos, ahora mismo quiero recordar que tenemos sólo una vía entre Castejón y el Sasua, necesitamos dos vías, necesitamos tres vías, hay que pensar en una mirada muy a largo plazo, en 100 años, es decir, tenemos un consenso, una labor de consenso que hacer aquí, yo creo que el acuerdo cuatripartito fija bien el horizonte estratégico y tenemos que ver efectivamente Madrid qué dice y dónde se sitúa. Repensar que no paralizar, entiendes. Repensar, no, que sí, lo que sí hemos señalado es, y quiero incidir ya en los otros tres párrafos del acuerdo cuatripartito, es decir, la idea filosófica es la que yo he señalado y lo que sí hemos matizado son tres cuestiones concretas, una, en cuanto a cercanías, estudiar con Adif, con Renfe, la posibilidad de mejorar frecuencias y demás de cercanías, esa es una, en lo que se refiere al tramo Castejón-Pamplona, sí que lo que hemos dicho es que antes de adoptar cualquier decisión nueva, de comprometer nueva inversión en ese tramo, vamos a virar bien cómo está todo, porque yo creo que todo el mundo sabe, no sólo el cuatripartito, lo sabe UPN, lo sabe el PSN, lo sabe cualquiera, el PP, que el convenio que actualmente rige las relaciones entre Navarra y el Estado, el que está en vigor es un convenio que está desbordado por la realidad, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo reconoce, con lo cual hay que hablar, hay que ver cómo estamos, hay que ver cuál es la realidad actualmente y eso requiere un tiempo y por lo tanto ahí nos hemos dado la máxima prudencia y luego la otra idea que sí que hemos trasladado es que nos parece muy importante dar cierta prioridad y velocidad a la conexión en ancho internacional con Europa, entonces bueno, hay mucho donde trabajar, yo creo que hay mucho terreno desde luego para el acuerdo y efectivamente es importante también la visión con el Estado. Volvemos de alguna manera a la situación del empleo en Navarra y del Servicio Navarro de Empleo, todavía no hay director o directora para el Servicio Navarro de Empleo. Efectivamente, la idea es que en estos próximos días se solucione, se nombre ese cargo, estamos en ello, esta misma semana estamos avanzando gestiones en ese sentido y en los próximos días yo creo que habrá noticias. Sí, señora Yerdi, el sindicato ha criticado de alguna manera el convenio directo con UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios de Navarra, un convenio por alrededor de 6 millones de euros para determinadas actividades, critica ese sindicato los convenios directos, creo que dentro del gobierno hay diferentes opiniones al respecto, tiene que haber convenios directos, tiene que ser todo público, ¿cuál va a ser la decisión final en cuanto a la relación económica del Ejecutivo con estos sindicatos? Bien, yo primero antes de entrar a esa pregunta, que sí que entraré, sin ningún problema además, lo que sí quiero señalar es que el Servicio Navarro de Empleo es el organismo del gobierno que gestiona las políticas activas de empleo, fundamentalmente dirigidas básicamente también a los empleados, pero fundamentalmente a los desempleados. Y en ese sentido, bueno, este es un organismo que efectivamente nos ha dado muchos vaivenes, muchos debates y muchas historias. Yo creo que también es importante señalar que gestiona fondos de distinta procedencia. Hay fondos que gestiona y por lo tanto programas que están financiados desde Madrid, desde el Estado y en esos ámbitos de actuación es el Estado el que fija los procedimientos, el que fija las normas y fija los caminos. Es el Estado el que da el dinero y por lo tanto es el Estado el que dice, quiero que lo hagas de esta manera y de este procedimiento. Este es un campo de terreno, este campo no es el de los convenios directos. Por otra parte también hay otra parte de las políticas activas de empleo en las cuales yo creo que hay un gran consenso y una gran unanimidad, que son todas las políticas dedicadas a los centros especiales de empleo, a los centros de inserción, es decir, a los talleres de empleo y demás. En esto en general tampoco hay ninguna disputa, no solo dentro del cuatripartito, sino que yo creo que en todo el arco parlamentario. Y luego es verdad que hay una tercera pata, que es lo que usted señalaba, que son esos fondos que son propios del gobierno de Navarra, que no tienen cofinanciación estatal, sino que es dinero, digamos, de todos los navarros, que es el dinero que se utiliza en el marco de determinadas actuaciones y que hasta ahora es verdad que se ha hecho más habitualmente con esa fórmula de los convenios directos con UGT, Comisiones y la CED. Sí, se replantea la fórmula. Yo creo que en el cuatripartito lo que hay es un acuerdo de que esta parte tiene que cambiar, tiene que cambiar, es decir, de que no sean estos convenios directos de esta manera. Yo creo que en eso hay un acuerdo bastante claro y bastante consolidado. Lo que hay es un cierto debate sobre cuál debe ser la fórmula. Que tiene que cambiar, sí. Cuál debe ser la fórmula es el debate, ¿no? Y en esas fórmulas, bueno, pues hay desde quien piensa que lo que tiene que haber es un procedimiento en el cual, si se determina una necesidad, en lugar de que haya un convenio directo con UGT, Comisiones y la CED, lo que pueda haber es una recepción de propuestas, que el gobierno reciba propuestas, entre ellas, entre ellos también, y que tanto y que los sindicatos y la patronal puedan hacer también sus planteamientos de ofertas. Hay quien dentro del cuatripartito entiende que ni UGT, ni Comisiones, ni la CED, ni ningún sindicato pueden hacer esto, nada. Y hay quien piensa que igual lo mejor es buscar la fórmula más adecuada y más eficiente en función de cuál es la acción que se pretende, los objetivos que se pretenden y tal. Es decir, que entonces aquí sí que tenemos un cierto campo de trabajo, tenemos que pulir un poco esta cuestión. ¿Y cómo van a resolver? ¿Cuál sería su postura? Y también lo que vamos a hacer es escuchar a los agentes sociales y empresariales. De hecho, en septiembre abriremos una ronda, digamos, trabajada ya en profundidad, detallada con cada uno de ellos. En esa ronda estaremos con la CEN, estaremos con UGT, estaremos con Comisiones, invitaremos también a ELA, invitaremos también a LAB, estaremos con cada uno de ellos y hablaremos un poco, no solo de esta cuestión en particular, sino de todo el marco general de relación, de relaciones laborales. Pero en esta cuestión, señora Ayerdi, es verdad que las diferencias son considerables entre los diferentes partidos. ¿Cuál sería su postura? ¿Cuál es la fórmula más adecuada? Por quedarme con el acuerdo, yo creo que es importante señalar que todos estamos de acuerdo en que la figura del convenio directo debe cambiar. Esto es importante. Yo creo que ese punto de partida conviene destacarlo. Más allá de mi postura personal, que yo ya lo he dicho más de una vez, yo soy partidario de que en función de la acción concreta que se pretenda hacer, busquemos en cada caso cuál es el mecanismo más eficiente o mejor para hacerlo, si son directamente con recursos públicos, es decir, los propios centros de formación profesional u otros recursos que podamos tener. Si puede ser interesante pedir distintas alternativas y evaluar en cada momento la mejor, si dentro de esas alternativas se puede pedir también un planteamiento a algún sindicato que quiera hacerlo. Dentro de todo esto, yo soy partidario de que en cada caso analicemos la peculiaridad del objetivo que se pretende, de la medida que se pretende y que busquemos aquella solución más adecuada, más eficiente y más eficaz. Pero en fin, tampoco yo de esto voy a hacer una cuestión de batalla. Yo creo que lo que es importante es que alcancemos un acuerdo, un consenso que se alcanzará. Porque el punto de partida importante es que queremos cambiar la fórmula actual de los convenios. Pero también queremos escuchar a los agentes económicos y sociales, también queremos conocer su opinión, porque también nos parece que un gobierno, yo lo he dicho muchas veces, debe intentar siempre que las relaciones con los agentes económicos y empresariales, sindicales y empresariales, sea la mejor posible. Yo creo que a este gobierno y a cualquier gobierno eso es lo que le interesa. Nosotros desde luego, ese es el esquema que vamos a tener. Entenderemos además que en ese espacio de diálogo y de concertación, pues lógica y legítimamente, cada parte defenderá sus intereses como es normal. Pero yo creo que hay un interés superior que es, bueno, pues que seamos entre todos capaces de alcanzar acuerdos que beneficien, digamos, al desarrollo económico de la comunidad. Entonces vamos a ver. Bueno, acuerdos, va a ser un tiempo de acuerdos, de debate, de reuniones intensas, como usted está dejando claro a lo largo de esta conversación, señora Hierdi, en cuanto a las disensiones, sin el ánimo de fijarnos solo, por supuesto, en las disensiones. Vamos a hablar de otro asunto que nada tiene que ver en este caso con la economía, pero sí con un apartado que importa a la sociedad y se ha generado pues cierto debate en torno a la postura que mantiene el gobierno respecto a las víctimas de la violencia de ETA. Recordamos como la consejera portavoz del gobierno, la consejera Ana Hoyo, hizo referencia a los distintos tipos de violencia. Bueno, en principio, hablábamos también recientemente de la ausencia de la presidenta Usué Barcos en el recuerdo, en el aniversario del subteniente del ejército, Francisco Casanova. Hay víctimas de un lado, hay rechazo total a la violencia de ETA. ¿Se puede decir que hay una postura conjunta del cuatripartito en este sentido? Yo creo que sí. Yo en ese sentido animaría a toda la ciudadanía a ver precisamente y a leer el acuerdo programático ese apartado. Hay un apartado específico en esa cuestión. Es un apartado que en las negociaciones, bueno, pues llevó su tiempo, llevó su debate, llevó su trabajo y yo creo que ahí se han incluido unos párrafos que yo creo que son interesantes y que fijan posición, fijan posición filosóficamente. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Yo creo que hay un planteamiento claro en el sentido de que todas las violencias son absolutamente condenables y rechazables. Nunca jamás la violencia tiene sentido o debe justificarse o puede justificarse como medio para conseguir nada. Yo creo que esto es una lección que la hemos interiorizado ya demasiado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo tenemos absolutamente claro. Yo creo que la violencia, digamos, ha generado siempre daños injustos e irreparables. Yo creo que esto está claro. Y creo que al gobierno lo que le toca es estar muy cerca de las víctimas. Yo creo que las víctimas necesitan todo el cariño y todo el mimo que podamos darle y más. Yo creo que tienen que sentir esa cercanía y desde luego el gobierno está a un piñón en ese sentido, ¿no? Y sobre ese fondo de valores éticos, sobre ese convencimiento de que nunca jamás la violencia puede ser utilizada ni justificada ni argumentada para conseguir nada, ¿no? Bueno, sobre ese fin, bueno, pues trabajar en esa cultura de convivencia o en esa mejora de la convivencia que yo creo que, bueno, pues la ciudadanía y la sociedad de Navarra también, pues van demandando y siguen demandando y seguirán demandando, como debe ser. Nos quedamos con estas reflexiones, aunque tenemos muchas preguntas más. ¿Qué hace al vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi? Pero habrá ocasiones y espacio para que, si usted, por supuesto, acepta, esté con nosotros en otros formatos también dentro de nuestra programación. Le agradecemos su presencia en nuestro programa, señora Ayerdi, gracias, ánimo también y fuerza para esta legislatura que no será fácil, pero en la que seguro se empeñarán, bueno, pues en trabajar y mucho, espero por todos los ciudadanos navarros, como les decía usted, ¿no? Así será, que no haya duda en ese sentido. Al principio del programa y sobre todo por conseguir mejores cotas de empleo o empleo de calidad. Bueno, abrimos así el programa, hacemos ahora una breve pausa y luego seguimos contándoles otras historias que tienen que ver más con la cultura y con las fiestas que inunda en Navarra.